Vale, hemos llegado al guardia de la guild que estábamos buscando, entonces Starcaller Vale, nos pide que vayamos a un pilar que hay por ahí Dice que activemos el pentáculo Haga mucho caso a las conversaciones del astre porque ya son aleatorias, van hablando de sus cosas Hay que hablar con esto Ah, sí, ¿que ha pasado algo? Estoy muy desgraciada, Pisces no se siente nada Nos dice que matemos Ahora está admitido Vamos ¿Es porque de la sabrilla que estaba justo fuera? Sus ojos son muy intensos, emitiendo una aurora muy ominosa ¿Quién debería ir a verlo? Si el astreptomal es sensible, puede generar energía viva Vale, habla con esto Bonito Bueno, vamos a ver, no sé lo que será eso No, solamente nos enseñó esto Vale, eso no irá Obviamente Te dice mata a los oridas No, estos son las oridas Pues... Pues supongo que va a ser el astre ¿Es el tanto de oro? No, pues esto Básicamente tiene la cuesta encima Correcto Pues nada Ahora me iré yo a entretenerme Matando Cinco bichos estos Pausa el vídeo Y ya nos vemos Vale, nos pido hablar con alguien Ahora vamos a ver Vamos a pasar a la conversación Y al gran Para que no se haga el vídeo Nos pido encontrar una serie de astres No Eso es un quest Secundarias De notar Está aquí, ¿por qué? Vamos a ver Vale, creo que es que hablemos con un astre perdido No sé Ahora como tenía yo otra Digo, si era ese jugador Pero no Vale, sí Era hablar con esa ruta Interpol Vamos a por el siguiente Llegamos y encontramos una copia de pistis Hablamos con él y ya está Y vamos a por el último Y la encontramos aquí en esa serie de cascada Y es una copia de Serpen Y listo Dice que vayamos Habla con otra Una copia de pistis La encontramos aquí Ahora tenemos que hablar con ella Sí, está aquí Está muy difícil Ahí tiene el icono Tenemos que hablar con otro personaje Vamos a ver Vamos a activar otra vez el pentáculo adentro Voy a tratar con el libro este de piedra Intravídeo No se voy a escupar una especie de energía Más chachara con un doctor de PC Dice que no ha funcionado, básicamente Le vamos a contar la noticia a otro Ya que está roto Ya me presento que me quieran reclutar Vale, habla con Bueno, le parece que se llama Litteram Ahí donde está ese hombre, por aquí ¿Están buscando a Handelmar todavía? Son un caballo por ahí de fondo Están hablando de caballo esqueleto No tengo ganas de leer tanto Cuando al final te piden siempre lo mismo Habla y mata Mira, es siempre el resumen general Así que vamos, pues ya Un caballo ahí todo tatuado Tuneado, vamos Tenemos que hablar con un tal bebé Curioso nombre Vamos a hablar con un bebé Pues nos vemos ahí Vamos, llevamos a la zona de ahí Estos bichos Los majos Bobo, coco, bebé Por eso Qué mono que es Vale, parece que estamos buscando a Handelmar Básicamente Esta es la cuestión principal, recuerda No voy a hacer ninguna secundaria Pues si no se extiende esto Indefinidamente Vale, parece que hay dos grupos de estos bichos Lo que sean Más pues secundaria, como veis Paso de cogerlas Tenemos que coger Fierta hierbas Y cargarnos a tus cuentas ¿Puedes ayudarlos? ¡Pero desculpa! Ahí voy, raro mi boca de nuevo Vale, estamos ¿Puedes ayudarlos? ¿Puedes ayudarlos? ¿Puedes ayudarlos? ¿Vale? 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 ¡Ah! 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 Tienen que coger florecitas Vienen aquí y nos pegan caña Pues nada Estas son las florecitas que hay que coger En total Y tenemos cosola para Purificar a los corruptos Y a los engorgos ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Ah! ¡Ah! No sabemos dónde están Supongo que habrá que coger cuatro Porque si son cuatro Cuatro florecitas Para no quedarnos cortos ¿Qué? ¡Ah! 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 parece que se me corren todos estos no se que vamos a hacer la sacamos y se la tiramos o no ya te voy a pegar, ya estoy tambien tambien si que funciona vamos a pegar una vamos a pegar va a salir por el momento no ahora si se la podria esto pues no, parece que no a ver pues nada vamos a seguir probando vale, hacer el técnico es de los pequeñines estos vamos a tirarme la florecita que pasa vale ya se se ha ido vale perfecto, asi como se chequea son los pequeñitos, esta cerca le da la florecita pues me voy a quedar haciendo los 4 y ahora nos vemos vale, nos pide investigar una cueva asi que vamos a seguir y vamos a la zona creo que es distancia creo que es distancia no estoy seguro porque entraba uno con caballo adelante y ha desaparecido este no es una botanja no, esta por ahí y con manos compañeras si quieres morir ¿quién se ha hecho un guiñabrillo hijo? mira lo ve vale 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 ¡Suscríbete! Qtos... Caña... Rota... Te veo... Oh...! Vale... caña... Rota... ¿Dónde está Rota... Vale... ¿odzi concierto? Caña chicas... ya te curas malo ya te curas aguantala 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 ¡She's acting weird! Wow, I'm really scared! I'm scared! I'm sorry. I can't move anymore. No, no, no. Deberto... Cops mas de mario luego. Y la piz y la pobre amabasajan de mal pobre hombre. Que está ahí hecho un guiñapillo. Como de ahí hay una paracetamol. Ya está como nuevo. por favor, cuidan los niños olvidemos de Sion ahora reportamos un malago de un veneno el que tiene que hacer un macéutico que os salva con por su mantilla ah, quizá no 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 puede ser vale ahora abre y dice que se lo tenemos que llevar a... ah, ah que es aquí me gusta el cabello en medio me distrae vale pero... no estoy... vamos a ver no vale, hemos llegado no 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 estamos estamos intentando demostrar que no es un traidor pobre hombre solo tenía un dolor de cabeza pobrecito a ver encuentran a... no 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 que el master jo es Gandalf a ver no 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 esta no no una 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 Algo de una niña que llegó al altar y el altar pues se reacciona muy fuerte con esa niña Y ahora quiere que hablemos con otro Nada más fácil saltar eso Vale A mi ya parece que encontraba muy bien el hielo A mi ya parece que es la Handemar el amiguito de la niña La niña parece que tenían los poderes de hielo bastante brutales La chica de hielo no será la que estaba al principio en el puerto Y tenían una especie de astel así precioso todo de hielo Tiene pinta que era aquella Escuchar la historia del guerrero Las pasteles, esta vez no Y dando la vuelta por aquí Vale Y será este no Pero a Handemar Sion fue la primera walla que ever faced A wall que no podía ser conquistado Pero Handemar no era un ordinario After Sion went berserk And froze the mansion Snow began to fall in Ragnar A place once called the Summer's Blessings But then Handemar snuck inside that frozen mansion No one knows what happened inside Except for the two of them Either way The snow stopped And Sion stepped outside the mansion After mastering the power of the mansion Ay, ay, rollito, eh No digo nada, eh Parece que la niña se desbocó un poco Congeló un región, un castillo, algo parecido No me acuerdo de lo que ha dicho Y que Handemar llegó y Básicamente terminó como el señor de hielo y tal Porque consiguió parar la nevada y esas cosas Ay, ay, hubo rollo, eh Esto huele a rollo Algo pasó Algo a cortinas cerradas Es Pig Vale, vamos a hablar con alguien más Sí, básicamente que son dos niños que han crecido más o menos juntos Ella tiene muchos poderes También parece que tenía bastante control sobre esos poderes Y cuando ella se desbocaba un poco de poderes Pues llegaba a él y la calmaba Básicamente Resumido Ahora queda igual quién es ese niño Y Handemar y Sion Fueron suspicios de la culta de casa Vale, que capturaron a Handemar Y hicieron cosas con él Experimentos y cosas raras Handemar parece que escapó Hay que seguir más atrás de lo que lo hizo Pues nada, vamos a ver Vamos a dar un reto que sí que me manda Vamos a otra base Que se llama Suciedad y Gromble Azul No se necesita Ah, nos vamos Vale, vamos por aquí Que es ese sitio La base Gromble Está en esta zona Y a ver qué pasa por ahí Vale, hemos llegado a Dirk Sigamos preguntando por Handemar Es que se ha ido a buscar Un NPC llamado Sion Y que esta gente quiera ayudar a Handemar Más regalitos Para los que no tengo level Y ya el roso de nosotros Vale, tenemos que matar Guardias del puño sangriento Están ahí afuera Con cara de pocos amigos Están saliendo hacia... Hola Hans No, no quiero tu pues Eso lo haré yo a mi bola Cuando me apetece Aquí están Son orcos del puño sangriento Ahora hay que matarlos Y hay que matar en total 5 Perdón, ya me he quedado yo con ellos Y ahora nos vemos Vale, hemos matado a los 4 bichos Nos vamos para adentro Aquí tenemos que ir aquí Marta Vamos y ya No tengo que ir aquí Aquí tenemos que ir питad No, 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 no. Uy, se queda parado esto. Pesaos, aquí la gente aprovechando los tíos. Aquí hay un plingado. Vamos a hablar con un orco. ¿Qué es esto? Ah, ya está aquí. Vale. Vale, parece que he pasado por aquí la del principio. No sé que lleva tantas crucecitas. Dice que lleva un caballero guerrero y una niña llorando. Todos los colores tienen miedo. Ha reconocido a Laster por el olor. Rota está engañando. Dice que su señor no es un humano, es un orco. No, no. Un esqueletón y un niño que brillan con luz. Eso debe ser Faye. Vamos a volver con él. Ahora vemos. Ahora vemos. Vale, parece que vamos a ir al Valle de Cristo. Vamos a volver. ¿Tienes buenas noticias? Estamos publicando que parece que Uri ha estado aquí. Nos dan regaliptos. Más regaliptos. Y nos mandan al Valle Clipson. Debe ser como rojo. Escalada, Valle Escalata, algo parecido. Pues nada. Nos vemos. Vale, parece que esto es una estancia. Así que es la segunda estancia que pisamos. El Valle de la Roca Escalata. El Valle de la Roca Escalata, básicamente. Creo que se puede traducir. Un abuelito. Y nos dice que, básicamente, que dominemos a Escavara. Debes algún tipo de troll. Vale, ya estamos. Vale. Pues nada. Esto lo voy a dejar enterito. Porque como es una estancia aparte. Ahí se va a dar problemas. Pues nada. Pues nada. Vamos. 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 Vale. Vamos a ver el mapa. Hay que llegar hasta aquí. Realmente está bloqueada. No hace falta matar a todos los bichos. Tampoco tengo pues de aquí, así que... La escuela seguramente sería recoger cosas de estas. Vale. Tenemos Totem que son explosivos, como lo veis. De momento no veo portales que no cierran el paso, así que... No te van a matar, no te van a matar. No te van a matar, no te van a matar. No te van a matar. Vale. Ya está. Vale. Tenemos que encargarnos de estas cosas Porque si pasamos cerca no explota Así que No nos deja atajar Vale Podemos pasar por aquí Y pasar de ello limpiamente Si hay un boss Vale, vamos a limpiar esto No hace falta, perfecto Un cofre ahí al fondo Este sí va a dar problemas ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha pirado ¿Pero qué? A ver, tenemos energías Sí, correcto Rota A poder No, no, no No, no, aguanta No, aguanta No, no... Entrae Ah, ¿verdad? ¡Suscríbete! Si podéis pegar a esto, como tal, ¿no? ¿No? ¿Podéis? Por favor Gracias Se puede notar que es así, que me da mal rollo Descansa un ratito Vale, tenemos un cofre Y algo que raro Ah, sí, el cofre A ver qué hay ahí Dinerito, Astels La mola de este juego se llama Astel Bueno, aquí no hay nada más Ese boss probablemente cerrará Alguna parte del juego Al matarlo, el portal se abre Lo que pasa no es lo que estaba Vale, más cosas explosivas de esas Ah, esta la de antes, ¿no? Rota, caña ¡Oh, Dios mío! Ay, Tres Tres Y el portal se abre Soltas Ay, ya, pero no quedes mirando En serio Esto se va a parar de pronto Ya, vale Vale, puede ser bien, no es cansada Vamos a parar el rato un poquito Vale, si no tengo puntería no Vale, tenemos orcos y los totems Qué bien Voy a recargar un poquito y vamos para adelante Vale, vamos para adelante Vale, perfecto Ay, Dios mío, estamos capiendo de lágrimas No se vaya a dormir un ratito A ver, madre mía, esto no lo vamos a comer Pero bien come Vale, vamos a tener que pasar por explosiones A ver, vamos a correr el rato un poquito Vale Aquí habrá otro jefe seguramente La que se ve para arriba Esperamos que explote esto Y las vamos Simplemente si veis los portales Esto es lo que se cierra cuando No han matado al jefe anterior Estos son los males Ahí está jefe Si tenemos que matar a este tío Para que esa puerta no te deje pasar Tenemos ahí la línea de combate Si me voy a recargar de energía De maná y de todo Y vamos para adentro Bueno, a ver qué pasa Estamos un poco blanditos Porque no tenemos buena armadura Vamos a ver caña vamos al desastre que no lo pueda pasar su marido rota no, rota no, rota no oh mierda vale todo tuyo hola chica me he quedado sin arstel jajaja vale, no pasa nada, ahí están descansando pues aquí ni nada así que creo que se habrá abierto el portal de hecho se ve que no está la barrera mágica eso y ya podemos pasar a la siguiente zona que por aquí parece que tenemos vamos al caminito pero como que no hay nada ahí pasando siguiente zona a ver si le comerá a la chica a rota y ahí hay otro jefe creo por la pinta que tiene bueno, esperamos un poquito vale, aquí estamos vamos hay que currárselo se lo van a ligar este y este o este solo vale uno menos esto lo que pasa es que está ahí constantemente ah mira te puedo caer vale, perfecto que raro queda como una especie de sonido uy da igual, vamos a ver este no creo que se linke pero este es el rota bueno ahora abriendo paso no tenemos arcos por aquí vamos a ver vamos a ir por este rota, todo tuyo ah, eso no lo había visto no no bueno no, yo creo que es una buena retirada vamos a ver vamos a morir vamos a morir vamos a morir vamos a morir mira, está un besito que morir vamos a ver que me dejes metemos la concentradita rota este es mi campeona vale dale caño dale caño en serio? dos grandes? pero donde salió esa boca? no hiciste algo? en serio? venga, ayudo un poquito tia estamos un poco saturados en este momento vale que liado, dios jajaja bueno, vale, no pasa nada si, un poquito vámonos que accidentado, dios se ha sido la entrada triunfal en la zona vamos epic esto de querer esquivar bichitos no me ha salido me ha costado caro no ha salido tanto bicho, dios digo, voy a coger este y de pronto se me cae cuatro venga, pa' que más rota todo tuyo rota todo tuyo ah 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 absorbing Por ahí me hay jefes, perfecto Y si esquivamos, nos saltamos Hemos tenido bastante fiesta Vale, perfecto Tiene problemas de aliento Vale, ese es el último de los jefes Vale, hemos recargado un poquito de energía Hemos cambiado de traje Que tenemos en el inventario muy chulo Parece un poco así como oriental No sé, un toquecito ahí Está bonito Y bueno Madre mía Vale Tenemos bomba en las cuatro esquinas Y un boss con malas tiendas Vamos a ver Vale Falta todo tuyo No me gusta eso No, esto tiene menos pinta Lo asusto No te viene para acá Es un bestia Isis, I'm sorry Did you call me? I'm sorry I can't move anymore No, esto tiene menos pinta No, esto tiene menos pinta No, esto tiene menos pinta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!